Los Diablos Rojos del Toluca se solidarizaron con una de las víctimas del accidente de la línea 12 del metro de la Alcaldía de Tlahuac, en la Ciudad de México, donde un aficionado del conjunto choricero perdió la vida. A través de sus redes sociales, el Chorizo Power le dedicó un mensaje a Idmer del Águila Pineda, quien fue una de las 24 víctimas del accidente de la Ciudad de México, donde se desplomó parte de la línea 12. El conjunto directivo, el cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo del Deportivo Toluca, Fútbol Club, lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Idmer del Águila Pineda, quien era fiel aficionado de nuestro club y desafortunadamente perdió la vida en el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, elevando nuestras oraciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma y la pronta resignación de sus seres queridos. Descanse en paz. Otro de los clubes de la Liga MX que tuvo un gesto parecido fue la Máquina de Cruz Azul, quien le dedicó el pase a las semifinales de la Conca Champions a un aficionado celeste que también perdió la vida en este accidente. Por su parte, la Liga MX informó que se guardará un minuto de silencio en los duelos del repechaje en las liguillas en la Liga MX Femenil y en la Liga de Expansión MX. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.